... Vale, pues estamos aquí en la Gran Vía... ...y me gustaría mucho hablar sobre el tema de las máscaras... ...o los bozales... ...bueno, este tema me toca mucho porque he visto a muchos niños... ...corriendo, en bicicleta, en patinete, con las máscaras... ...y bueno, hay un factor que deberían de estar hablando todos los pediatras... ...y supongo que lo harán, pero ahora mismo pues es fundamental... ...que cuantos más lo sepan... ...las máscaras producen un efecto de hipoxia... ...cuando tú respiras así todo el tiempo... ...que estás respirando hidróxido de carbono... ...el hidróxido de carbono... ...es la sustancia que nosotros eliminamos... ...cogemos oxígeno y soltamos hidróxido de carbono... ...igual que hacen los árboles... ...entonces al estar todo el tiempo respirando hidróxido de carbono... ...se produce un efecto dentro del cuerpo... ...ese efecto es que a las células le falta oxígeno... ...se bloquean los arveolos pulmonares... ...y penetra dióxido de carbono en sangre... ...bueno, entonces disminuye el oxígeno en los glóbulos rojos... ...y por lo tanto van a bajar nuestras defensas... ...¿qué se está produciendo?... ...pues una bajada de defensa... ...cuando lo que más nos interesa es tener nuestras defensas bien altas... ...el efecto que tú estarás notando... ...que te produce mareo, te produce cansancio... ...a lo mejor tú no sabes por qué te están mareando últimamente... ...pues que sepas que es por usar la máscara tanto tiempo... ...que el gobierno ha dicho que usemos la máscara... ...pero no nos obliga, la usemos en los transportes públicos... ...en el comienzo de la... ...de esta situación, de este estado de excepción... ...el gobierno dijo que nos iba... ...que no, el gobierno no... ...los expertos dijeron que quien tenía que utilizar las máscaras... ...eran las personas de riesgo... ...las personas que estaban metidas en hospitales... ...y trabajando codo a codo ahí con los virus... ...pero no es... ...bueno, el tema de los virus os lo miráis en internet... ...¿qué son los virus?... ...porque no podemos ir al campo... ...no puedo abrazarme a un árbol... ...no puedo subir al monte... ...no puedo oler una flor... ...no puedo abrazarme a un árbol... ...un factor subliminar que hay... ...es el de la esclavitud... ...eh... ...a los esclavos... ...les ponían un bozal... ...les ponían una máscara para... ...para esto mismo... ...para quitarle la libertad de expresión... ...para quitarle la... ...la posibilidad de hablar... ...la posibilidad de expresarse... ...están grabando desde el coche los polos... ...sí, sí... ...perro, guardianes del orden y la ley... ...asesinos... ...bueno luego... ...sociológicamente... ...eh... ...pues es un... ...unir... ...todo como un rebaño... ...todo... ...todos vamos... ...eh... ...unificados... ...y también tiene un punto... ...sadomasoca... ...por así decirlo... ...las máscaras... ...se usan en el sadomasoquismo... ...y entonces... ...esto me lleva... ...a pensar... ...eh... ...hasta qué punto... ...mhm... ...pues eso... ...es como un... ...nacióz para sufrir... ...no... ...se podría decir... ...eh... ...eh... ...bueno... ...el gobierno no nos obliga... ...a utilizar la máscara... ...el gobierno... ...aconseja... ...y solamente... ...en los espacios... ...eh... ...de... ...donde haya mucha gente... ...entonces... ...vamos a ir todo el día con la máscara... ...el... ...el... ...en invierno qué... ...nos pondremos una escafanda así... ...y... ...es un tipo... ...buzo... ...para ir por la calle... ...mm... ...hay otro factor... ...que es el factor... ...temor a la vida... ...pues no te vamos a la vida... ...que... ...que miedo hay en vivir... ...si no respiras... ...mueres... ...o sea... ...tú puedes... ...tener el corazón... ...parado... ...y hasta que no terminas de respirar... ...estás vivo... ...nos pondremos la máscara... ...y hablar... ... hablar... ...hablar... ...que no os tapen la boca... ...que no os tapen la libertad de expresión... ...y que... y que no nos tapen el amor, porque con los besos hacemos amor y respirar bien con los pulmones, porque no hay que temer a la vida. Y mucha vida. Gracias por ver el video.